Voy a empezar con un planteamiento que tiene que ver con la forma en que la oposición ha venido planteando la situación económica actual. La ha planteado en términos de modelo y en términos de que el gobierno aplica un modelo que es un modelo fracasado y que por tanto hay que cambiar de modelo. Yo no quiero entrar a discutir el concepto de modelo porque me llevaría lejos, lo que quiero, ya nos entendemos perfectamente cuando se habla de modelo en el sentido de que este proceso evidentemente ha venido haciendo a lo largo de muchos años una política dirigida a enfrentar el capitalismo, cosa en la cual no se ha avanzado mucho, a enfrentar al capitalismo para empezar a construir una sociedad distinta, una sociedad más justa. Pero lo que hay que preguntarse es entonces, porque la oposición habla del fracaso del modelo y de que esto es un modelo fracasado, y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasó en estos 15 años? Es que el chavismo no hizo absolutamente nada para transformar la realidad espantosa en que vivía el pueblo venezolano antes de que Chávez llegara al poder, cosa completamente absurda y ridícula que solo puede caber en la cabeza de algunos de estos dirigentes de oposición. Y luego, fundamentalmente, ¿qué es lo que pretenden ellos? cambiar el modelo, ¿cuál modelo? Ellos no lo dicen, no se atreven a decirlo, pero basta que uno registre un poco para que vea cuál es el modelo. Cuando Capriles fue candidato, hace ya, van a ser dos años ya, contra Maduro, tenían un proyecto distinto a lo que él intentaba mostrar que era. Él se mostró casi chavista, con franelas rojas y prácticamente una suerte de chavista light, pero el proyecto que él elaboraron era un proyecto claramente neoliberal. Es más, recientemente salió un comunicado de creo que 200 economistas, yo me tomé el tiempo de leerlo, porque hacen una serie de planteamientos allí. Algunos planteamientos son planteamientos sensatos, algunos planteamientos son planteamientos que se pueden estudiar y discutir, otros son claramente neoliberales, pero el objetivo es un objetivo claramente neoliberal. Y, por cierto, lo firman allí una gran cantidad de economistas, algunos de los cuales no son economistas y otros si son economistas, pues no son serios. Pero, en todo caso, es eso, pues. El problema es volver entonces al modelo neoliberal. Olvidando lo que representó ese modelo neoliberal en esta Venezuela y en esta América Latina en los años 80, en los años 90, la miseria que provocó. Olvidando el Caracaso, la explosión popular que se dio aquí contra ese modelo y olvidando algo que no se puede olvidar, porque se puede, en todo caso, olvidar lo que pasó hace 20 o 30 años, pero lo que está pasando ahora, ¿cómo olvidarlo? Lo que está pasando en Europa, donde por fin se acaba de producir algo que recuerda el triunfo de Chávez, que es el triunfo de Siriza en Grecia, el primer golpe contra el neoliberalismo europeo. Quería hacer esa referencia porque uno la encuentra por todos lados, escrita en todas partes, cambian el modelo, este es un modelo fracasado, como si el modelo capitalista fuera un modelo triunfante. La segunda cosa que quiero decir es una referencia a la guerra económica propiamente dicha. Porque aquí hay, con la relación a la guerra económica, sobre la cual se han dicho aquí mismo montones de cosas, la mayor parte de ellas, cosas muy válidas, dos lecturas de la guerra económica. Por un lado está la oposición, financiada, por supuesto, desde afuera de los Estados Unidos, y repitiendo modelos que se aplicaron en el caso chileno y que se anunciaron aquí hace algunos años. Yo he planteado muchísimas veces que en diciembre o noviembre del 2006, esos hacen ya ocho años, casi nueve años, el representante de los Estados Unidos para América Latina, llamado Robert Selig, declaró que a Chávez no se lo podía sacar del poder por vía militar porque tenía el control de la Fuerza Armada, el apoyo de la Fuerza Armada. Que no se lo podía sacar del poder por vía electoral porque tenía mayoría electoral, pero que tenía pies de barro. Y los pies de barro eran las fallas económicas, de que el proceso chavista, muy fuerte en montones de cosas y exitoso en montones de cosas, tenía fallas económicas importantes. Y meterse por allí fue la recomendación que este personaje hizo, y por allí se metió al imperialismo, por supuesto, y por allí se ha metido la oposición. Entonces, el problema de la guerra económica es que la oposición, que es la que lo practica, la que la practica y la que tiene el apoyo de las clases dominantes para hacerlo y del imperio para hacerlo, niega su existencia. Aquí no hay guerra económica. La ponen entre comillas y se burlan constantemente de la referencia a guerra económica. Pero el gobierno, el gobierno nuestro, el gobierno chavista, el gobierno de Maduro, que por supuesto habla constantemente de guerra económica, denuncia la guerra económica, está enfrentando la guerra económica y atacando algunas de las manifestaciones más dramáticas, más graves, más agresivas de esa guerra económica, sobre la cual se ha hablado bastante aquí, tampoco hace completamente lo que tiene que hacer. Porque lo que tiene que hacer es entender, no entender, no probablemente no entender, porque lo entiende, es decir, mostrar, reconocer que en la guerra económica, con todo lo que se ha dicho aquí del imperio, del imperialismo, de la burguesía, de su deseo de saquear, de apoderarse de toda la renta, en la guerra económica hay también un sustrato, un sustrato sobre el cual se inserta esa guerra. Y ese sustrato tiene que ver con las políticas económicas de los gobiernos nuestros. Porque si no, no entendemos nada. Una guerra económica parece como un fenómeno superpuesto, una realidad donde no había ningún problema de tipo económico. Aquí los problemas que generaron, que le sirvieron de piso, que le sirven todavía de piso a esa guerra económica, vienen de los últimos años del presidente Chávez. Vienen de los últimos años del presidente Chávez. Recuerden, la referencia de CELIC es de diciembre de 2006, pero en 2009, 2010 y particularmente 2011 y 2012, esa guerra económica que ha tenido manifestaciones anteriores está cogiendo la forma actual. La enfermedad del presidente y, por supuesto, todo lo que eso significó, fue aprovechada por esa burguesía para prácticamente dejar montada esa guerra económica. Y muerto el presidente, Maduro asumiendo el poder, a Maduro le ha caído encima toda una catarata de problemas, que son problemas acumulados de antes. Y por eso el gobierno de Maduro ha estado tratando de hacer lo mejor, de enfrentar esa situación con todos los recursos disponibles, con toda su disponibilidad y, en ese sentido, ha logrado algunos éxitos, pero también ha habido fallas y también ha habido problemas. Y yo justamente siempre me gusta llamar la atención sobre problemas, porque uno tiene también la tendencia a engañarse, a creer que todo está perfecto, que todo está saliendo bien y si mentir para engañar a los demás es malo, mentir para engañarse a uno mismo es peor todavía. Si uno no entiende verdaderamente la magnitud de los problemas, uno va por un mal camino. Y aquí hay que manejar, entender perfectamente la magnitud de los problemas para poder enfrentarlos correctamente. Incluso señalarle al gobierno, esperando que lo oiga, algunas cosas que el gobierno probablemente no ve o que el gobierno probablemente no oye y que fortalecerían la política que viene desarrollando para enfrentar esa guerra económica. El gobierno no se mete con las causas, repito yo, es decir, lo que sí ha servido de sustrato, que son causas que tienen que ver con esa política económica, con algunas políticas económicas insuficientes, con haber caído otra vez en la locura petrolera, en la dependencia petrolera, en una economía de puertos, en una dependencia de las importaciones absolutas, un consumismo verdaderamente exagerado y también los elementos de corrupción presentes en un sistema como el sistema de Cadivi, un sistema que prácticamente falló en la mayor parte de sus objetivos, porque el control de cambio se establece, en todas partes donde se establece un control de cambio, el control de cambio tiene dos objetivos. Uno es evitar la fuga de capitales y el otro impedir el deterioro de la moneda. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Una fuga de capitales enorme, con complicidades de todo tipo, con corrupción grave y un deterioro de nuestra moneda. En ese sentido, ahí ha habido también una falla económica. No es el control de cambio. El control de cambio era absolutamente necesario y sigue siendo necesario un control de cambio para evitar la fuga de divisas. Pero, ¿cómo explicamos que haya habido una fuga de divisas tan grande que se calcula en alrededor de 200 mil millones en 10 años o en 12 años y solo, nada más en el año pasado, 20 mil millones con un control de cambio? ¿Perdón? Robado, claro, robado. O sea, corrupción, robo. La burguesía infiltró el control de cambio, penetró el control de cambio y el control de cambio fue utilizado, además, con una falla grave también. ¿Quién administra los dólares? No es Cadivi, son los bancos. Los bancos, a muro cuidando carne, los bancos son los que administran el control de cambio. ¿A quién le dan los dólares? A los negocios, ¿entiendes? A la gente que está conectada con ellos y por eso hay toda esa importación de chatarra y de todas esas cosas que han pasado aquí que han sido denunciadas. Es decir, realmente hay fallas, fallas importantes, que hay que señalarlas y reconocerlas para poderlas corregir, porque si no, uno cree que la guerra económica es simplemente una superestructura montada por el imperialismo, que sí la es, por supuesto, pero no solo es eso, se apoya en esto. Porque en un país donde hay una economía productiva, donde la oferta alimenticia atiende a la demanda alimenticia, pasa lo mismo con las manufacturas, pasa lo mismo con los bienes intermedios, donde evidentemente resulta mucho más difícil o imposible para una burguesía enemiga crear una situación como la que se ha creado en Venezuela. Eso es mucho más difícil y habría sido mucho más difícil si nosotros hubiésemos aprovechado mejor en este terreno, porque los logros de Chávez son extraordinarios en muchos otros terrenos, en este terreno económico si hubiésemos aprovechado las circunstancias favorables, el apoyo popular y todo lo que teníamos para emprender el camino hacia salir de la dependencia petrolera, de la economía de puertos y hubiéramos empezado a construir una economía productiva, una economía soberana, que es lo que estamos intentando ahora, pero con 14 años de atraso. Entonces hay que reconocer eso, porque si uno no reconoce eso, uno se engaña y repito, no hay nada peor que tratar de engañarse uno mismo. No, el pueblo no, me refiero al gobierno, pero el gobierno es nuestro gobierno y habla para nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer en lo que nos dice el gobierno, pero también tratar de pensar con nuestro propio cerebro, llamar la atención sobre lo que nos parece fallo y esperar que el gobierno, que es nuestro gobierno, pueda escucharnos también a nosotros como nosotros lo escuchamos a él, ¿verdad? Entonces, yo quería comentar algunas cosas como esta, es decir, el gobierno, el gobierno del presidente Maduro, que repito, ha hecho todo lo posible por enfrentar esta crisis, a pesar de que hay muchas, muchas, muchas fallas y muchas cosas incompletas allí, el gobierno debería empezar, hasta ahora no lo ha hecho, por lo menos no lo ha hecho con suficiente claridad, por reconocer que estamos viviendo una profunda crisis, una profunda crisis, que el chavismo ha pasado por diversas crisis, no lo voy a recordar todas, la del golpe de estado de abril, del sabotaje petrolero, etcétera, etcétera, pero esta es la crisis más profunda y más grave por la cual está pasando este proceso. Las crisis que ya pasaron, ya pasaron, por grandes que fueran, pero, y la más importante siempre es la que está pasando, pero esta es importante, no solo porque está pasando, sino porque realmente es la más grave. Hemos tenido situaciones críticas con mayor apoyo, con mayor coherencia, con mayor claridad, con mayores recursos, etcétera, etcétera. Esta situación es una situación difícil, situación difícil que la podemos enfrentar, tenemos pueblo, tenemos recursos, tenemos conciencia con qué enfrentarla, pero, repito, hay que partir de la idea de que vivimos una situación de crisis y ser coherentes con eso, ser coherentes con eso. Porque cuando se habla de guerra económica, muchas veces, el propio gobierno denuncia aquí, denuncia allá, etcétera, etcétera, pero a veces el mismo gobierno actúa como si no hubiera guerra económica y las promesas y las propuestas y los manejos de recursos parece que no partieran de que hay una guerra económica. Hay que empezar entonces por eso, pedirle al gobierno que tiene que reconocer que vivimos la crisis más seria, más profunda por la cual está pasando este proceso y superar y enfrentar esa crisis es vital. Nosotros no podemos perder ni una elección, no podemos perder el poder, porque lo que vendría sería justamente el neoliberalismo otra vez. Y algo peor, el pueblo venezolano no se va a calar otra vez el neoliberalismo, el pueblo venezolano va a enfrentar el neoliberalismo y por eso entonces pueden haber situaciones mucho más conflictivas, mucho más graves y hasta posibilidad de que las fuerzas imperialistas justifiquen una intervención contra Venezuela. por eso Chávez lo decía y lo dice Maduro que la garantía de paz en Venezuela es exactamente un gobierno chavista o un gobierno de Maduro. Ahora bien, se trata de enfrentar esta crisis, pero hay dos maneras de enfrentar esta crisis. Una de las maneras, la equivocada, es enfrentarla solamente con paliativos, con parches, con repuestos y la otra es enfrentarla yendo a los problemas estructurales, a los problemas de fondo para poder modificar esta economía que tenemos nosotros, esta sociedad que vive prácticamente de la renta petrolera, que no produce lo suficiente que tiene que producir para resolver los problemas de demanda de una población que ha mejorado su nivel de vida. Entonces, ese es el camino correcto. La otra, la de los paliativos, es peligrosa porque justamente nosotros vivimos en situaciones electorales. Hemos ganado, ¿cuántas ya? Perdí la cuenta, 18 elecciones, perdimos una de vaina, etcétera, etcétera, ¿no? 18 elecciones, pero resulta que las elecciones son una prueba democrática, sí, por supuesto, pero son un momento problemático para cualquier proceso que esté tratando de cambiar la realidad. porque como las elecciones hay que ganarlas, no se puede perder ninguna, entonces hay que hacer todo lo posible por ganarlas. Y entonces, la elección muchas veces se convierte en un mecanismo para conservar el poder, pero haciendo una serie de sacrificios o no resolviendo problemas que se tienen que resolver. Yo fui uno de los que creyó ingenuamente, yo no soy ningún ingenuo por lo demás, creí ingenuamente que íbamos a tener la ventaja cuando Maduro ganó finalmente las elecciones de que nos tocaban dos años sin elecciones y dos años sin elecciones eran justamente el tiempo para arrancar a construir una economía productiva, pero eso suponía de alguna manera que no hubiese un desgaste, que no hubiese un conflicto violento como el que provocó la oposición. La oposición estaba clarísima y el imperialismo estaba clarísimo, no hay que darle ni un minuto de tranquilidad de paz a Maduro, no hay que dejarlo gobernar y eso es lo que ha venido haciendo desde el primer día y entonces lo que podían haber sido dos años para un esfuerzo constructivo para superar la situación existente y para abrir camino a una economía productiva se han convertido en dos años de defensa constante de tener que gastar toda la energía para enfrentar la salida, las guarimbas, la violencia, las provocaciones y esta guerra económica. De tal manera que las elecciones se convierten frecuentemente en un elemento perturbador, el exceso de elecciones quiero decir y en estos momentos un gobierno que no está cambiando nada, bueno no le importa que se hagan elecciones porque no está cambiando nada, no hay nada más difícil que cambiar la realidad y cambiar la realidad para construir una sociedad más justa que la sociedad que existe es por supuesto todavía muchísimo más difícil. Entonces ese es uno de los problemas que se ha presentado, que la crisis entonces no se resuelva simplemente con paliativo pensando fundamentalmente en lo electoral. Sí, por supuesto hay que pensar en lo electoral porque no podemos perder ninguna elección pero no tiene sentido conseguir recursos para utilizarlos en función de mejorar el cuadro sin entrarle al fondo del problema, sin entrarle al fondo del problema, hay que entrarle al fondo del problema y hay que entrarle de una manera sistemática. Y yo quiero hacer otra observación, ya voy a detenerme más sobre eso, pero quiero hacer una observación antes que se me olvide, que es el problema de la caída de los precios del petróleo. Por supuesto que eso es realmente desastroso para cualquier economía petrolera, una economía como esta que depende completamente del petróleo, el 97, el 96% de los recursos del país entran por el petróleo, por la vía petrolera, por supuesto que esa dependencia petrolera al reducirse el precio del petróleo prácticamente a la mitad nos crea una crisis adicional frente a la crisis que ya teníamos, es cierto. Pero a veces se puede decir que no hay mal que por bien no venga, que esta crisis petrolera nos ayude a convertirnos en un país que crea más en su propio esfuerzo, su esfuerzo colectivo, su trabajo, su sacrificio, porque esa es la forma de salir de abajo y de pasar a iniciar el camino que debimos haber iniciado antes. La idea, repito, no puede ser pedir prestado para salir de la crisis, sino cambiar verdaderamente esta estructura de economía de puertos por una economía realmente productiva. y eso supone la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, de los obreros y las obreras, de los campesinos y las campesinas, de las comunas, de todos los grupos sociales que son la fuerza fundamental de este proceso, la fuerza fundamental de este proceso. Eso es absolutamente vital y eso significa de alguna manera la necesidad de, repito, de transformar las mentalidades dominantes en buena parte, no solo en la sociedad globalmente, basta prender un televisor para darse cuenta de que lo que se propone es puro consumismo y todo lo demás, sino en buena parte de la población, incluso de la población pobre, que no solo es que ha mejorado sus condiciones de vida gracias a los esfuerzos de Chávez, al pago de la deuda social, sino que también ha caído de alguna manera como prácticamente toda la sociedad venezolana en ese consumismo exagerado y en ese consumir y comprar los productos que le venden a uno constantemente por televisión y darle prioridad a eso sobre lo otro, que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Y yo creo entonces que hay que exponerle al pueblo chavista, y eso es una tarea del gobierno que yo creo que está pendiente, que el gobierno ha hecho partes de ella, pero no la ha hecho como de verdad debería hacerla, un verdadero plan, un plan de acción para enfrentar esta crisis. El gobierno hasta ahora lamentablemente ha señalado puntos, aspectos, algunos los ha señalado y otros los ha aplicado sin que haya tenido mucha publicidad lo que está haciendo. Aquí hace falta de verdad, verdad, presentar un plan, un verdadero plan de transformación del país y un plan que significa planificación, que significa fechas, que significa tareas, que significa participación, etcétera, etcétera. Ese plan no puede ser un plan elaborado y cocinado allá en las altas esferas del gobierno, no puede ser eso, tiene que ser un plan compartido con la población, con el pueblo chavista, eso es fundamental, eso significa, perdón, una cosa antes, no puede ser un plan por cuenta gota, que es una de las cosas que yo quiero señalar, es decir, el gobierno dice una cosa aquí, entonces uno se entera de repente que se van a crear unas zonas económicas especiales, uno por otro lado entonces ve al gobierno que está proponiendo algún tipo de medidas o de actividades que llegue a acuerdos con algunas transnacionales porque necesita volver y establecer unas condiciones aceptables de negociación con ellas y toma algunas medidas, pero eso nunca hasta ahora ha tenido la coherencia suficiente para presentarse como un plan y un plan además que tiene que presentárselo al país con seriedad en la política se ha perdido la seriedad no digo Venezuela en todo el mundo en la medida en que se apela exclusivamente a los recursos de las redes sociales a un Twitter para entonces un presidente y un ministro anuncian grandes problemas con un Twitter ¿qué demonios se puede decir con 140 caracteres en un Twitter? por favor ¿cómo se le explica a un país lo que hay que hacer a tuitazos o a gorjeos porque la palabra en español es bien ridícula un tweet es un gorjeo porque los pajaritos gorjean y eso es lo que hacen una gran cantidad de gente y no voy a calificarlo simplemente creyendo que todo lo puede resolver por Twitter y lo grave es que lo hagan los gobernantes entonces en lugar de convocar verdaderamente a una rueda de prensa o a una conferencia de verdad para que el presidente le explique al país que aquí hay un plan que vamos a aplicar de una vez no es que anuncie que lo vamos a hacer porque después no lo hace un plan que vamos a aplicar de una vez que se compone de esto de esto y de esto en este campo esto en el otro esto en el otro esto y tenemos plazos para hacerlo y eso le da una seriedad que no se la da que uno se enteró que en un Twitter el ministro dice tal cosa o que en un Twitter el presidente dice otra cosa por favor pero además ese plan repito ¿ah perdón? aquí no se gobierna por Twitter no se informa se informa está bien yo creo que se informa muchísimo más está bien pero está bien yo creo que si yo estoy diciendo las cosas con seriedad no estoy inventando nada aquí se abusa se abusa de informar de cosas que tendría que informarse con mayor seriedad simplemente por hacerlo rápidamente en un mensaje de Twitter y eso lo vemos a cada rato si no lo has visto tú yo sí lo he visto bueno ahora yo creo que eso yo creo que eso que ese plan repito tiene que ser un plan colectivo no puede ser un plan elaborado en las esferas del gobierno yo no sé si tienen razón o no en muchas cosas sino que tiene que ser producto de una reunión y de consulta con el pueblo con el pueblo chavista a este pueblo se le enseñó fundamentalmente a razonar a pensar a defender sus intereses a andar con la constitución en la mano a saber que tiene derechos derechos que nadie le puede robar más nunca y que quiere participar porque es un pueblo que piensa que tiene ideas que hace críticas porque encuentra cosas que no le gustan y quiere que se lo escuche y quiere que se discuta lo que está haciendo las críticas pueden ser buenas o malas lo importante es que sean constructivas pero aún así pueden ser malas se puede discutir una crítica y decir esto no es así y demostrarle a uno que no es así porque no tiene suficiente información entonces es indispensable que en ese caso primero que nada se consulte con el pueblo se consulte con la gente pero que se haga una cosa diferente porque lo que uno ve hace tiempo en la televisión es el presidente de la república que convoca un acto el acto del martes fue muy bueno me pareció muy bueno y se plantearon cosas muy buenas allí convoca un acto con un grupo de gente de camaradas de chavistas y se les explica un montón de cosas que se va a hacer yo quisiera de verdad ver en esta crisis tan grave y que tenemos que resolver una apertura allí un gobierno que oiga que se acostumbre otra vez a oír el presidente Chávez lo hacía Maduro empezó haciéndolo y ahora oye menos pero tiene que oír y oír además críticas constructivas ideas porque la gente tiene ideas aquí la gente tiene ideas toda la gente tiene ideas justamente porque tiene mayor conciencia escuchar a los trabajadores y trabajadoras a los campesinos y campesinas a las mujeres a los intelectuales de los cuales se habla a veces muy mal y no se le oye prácticamente lo que dicen y escuchar todo eso y con eso y con lo que el gobierno plantee poder elaborar justamente un plan que pueda empezar a aplicarse pero aplicarse además aplicarse además no sólo para que la gente que participe allí aporte plantee cosas proponga cosas no es que la ejecución de ese plan necesita al pueblo necesita al pueblo chavista de nada sirve o de poco sirve que se haga colectivamente y después sean los mecanismos burocráticos los que se encarguen de ejecutarlo hoy más que nunca necesitamos al pueblo chavista y necesitamos recuperar incluso parte de un pueblo chavista que no es que ha dejado de ser chavista pero es que ha recibido golpes últimamente ha sido envenenado también por por los medios y por además por la indiferencia de nuestros propios medios y por el veneno que le reparten los otros y por los golpes que ha estado recibiendo desde el punto de vista económico y hay decepción hay cansancio hay desinterés etcétera hay que recuperar eso aquí además se ha burocratizado desde hace mucho tiempo aquí se construyó una democracia participativa y protagónica algo extraordinario y esa democracia participativa y protagónica para mí ha sido la cosa más bella que yo he visto en mi vida en materia política participación de verdad discusión creación todo el mundo opinando todo el mundo construyendo verdaderamente este proceso que es un proceso absolutamente popular eso se fue perdiendo eso se fue perdiendo del 2007 2008 2009 se fue burocratizando y los actos se convirtieron en actos más pasivos las marchas que eran unas marchas extraordinarias en una época en que incluso la gente no iba con franelas rojas pero eso eran chavistas patriomuertes estaban defendiendo todo después a veces las franelas rojas a veces se convierten en una suerte de disfraz ponen una franela roja y una gorra roja y está pensando de una manera distinta es decir realmente esa incorporación tenemos otra vez que lograrla y tenemos que lograrla de verdad por supuesto primero oyendo a nuestra gente discutiendo con nuestra gente y me refiero al gobierno que es el que tiene que hacerla y luego ese plan significa tareas significa actividades significa participación y yo siempre digo y lo digo por experiencia propia aquí está mi viejo camarada David Nieves que lo sabe que no es lo mismo que a uno comprometido con un programa con un proyecto con un proceso le digan que el alto mando político de la revolución aprobó no sé qué cosa para que uno la cumpla no es lo mismo eso primero bueno no siempre le molesta un poco eso del alto mando político de la revolución pero en todo caso tiene que si uno participa en una discusión en una elaboración de líneas esa línea es de uno es de la siente propia y es propia no es que uno haya aportado lo más importante es que simplemente aportó un pedacito pequeño de este tamaño pero esa línea es mía yo la siento como mía porque yo ayudé a construirla y entonces nadie me saca a mí de ese compromiso es más fácil que me saquen si a mí yo la acepto por disciplina no la acepto porque yo participé en ella y eso es lo que hay que hacer aquí hay que verdaderamente recuperar otra vez la participación el protagonismo de ese pueblo chavista y sin eso sin eso aquí resultará muchísimo más difícil obtener los logros que estamos buscando que necesitamos que si lo hacemos si lo hacemos de verdad pero supone un compromiso de nuestro gobierno a oír a oír aceptar discusiones y incorporar al pueblo no como una fuerza pasiva masiva que no opina sino incorporar al pueblo o el pueblo mismo que tiene que pedirle al gobierno porque también nos hemos acostumbrado a que el gobierno hay que pedirle al gobierno que haga las cosas no este pueblo chavista quiere realmente participar y puede exigirle al gobierno del presidente Maduro que no podrá nunca negarse a eso que quiere participar que quiere discutir que quiere construir esa misma política porque además ese pueblo es el que sufre en carne propia la mayor parte de los problemas no es lo mismo que un ministro que puede tener la gran sensibilidad política no se la discuto en ningún momento que el pueblo que está sintiendo en carne propia las dificultades combinar esas dos cosas es lo que nos va a generar una fuerza suficiente para de verdad tener la capacidad y la posibilidad de enfrentar las cosas las cosas que tenemos por delante bueno yo quisiera para terminar ya señalar algunas cosas ya concretas que se refieren a la situación a la política económica a las medidas particularmente que se han venido tomando y que el presidente Maduro particularmente señaló algunas de ellas en la intervención cuando presentó la memoria y cuenta el presidente adoptó o aprobó allí o planteó unas medidas que tienen que ver con el control de cambio unas medidas que son realmente importantes el control de cambio no se puede suspender es un desastre por completo no se puede suspender pero ese control de cambio que se ha tenido además de que ha permitido filtrar la corrupción y que ha permitido que se salgan recursos del país que ha debilitado la moneda esos cuatro esos cuatro cambios verdaderamente eran algo absolutamente insostenible uno a 6.30 otro a 11 otro rondando los 50 y otro allá en las nubes siendo además por lo general ese dólar tramposo el marcador y sin los controles suficientes para saber cuáles son los cuatro dólares que se compró con este que se compró con el otro reducirlo de alguna manera como se hizo allí un dólar a 6.30 para productos prioritarios otro dólar que va a flotar imagino que va a tirar hacia 30 40 o algo parecido es difícil que estén menos y eso ayudar a bajar el dólar tramposo el dólar ese paralelo como se lo llama pero ahí hay una cantidad de cosas que hay que precisar es decir creo que el gobierno está ahora haciéndolo reuniéndose aquí reuniéndose allá porque hay que definir el dólar a 6.30 para qué es productos prioritarios o algo parecido bueno eso significa que medicina alimentos maquinarias que sirven para desarrollar la economía la producción no se ha definido eso claramente lo prioritario o las cosas de primera necesidad son un terreno un poco discutible un poco discutible es decir los límites quiero decir y lo otro también tiene que aclararse eso es importante que esta medida que es una medida bien positiva se pudiera el gobierno tiene que precisarla y no puede tardarse demasiado tiempo en hacerla lo otro es lo siguiente ayer lo planteó aquí creo que lo planteó lo planteó Luis Brito yo también lo he planteado es decir y un poco de gente de camaradas lo han estado planteando hay un montón de ideas que andan circulando por allí y que evidentemente enriquecerían enormemente esa discusión el petróleo representa el 97% de las divisas y el petróleo está por supuesto nacionalizado es del Estado la burguesía esa burguesía ladrona importadora parasitaria produce el 3% restante y generalmente se le dan 30 mil 40 mil 50 mil 60 mil millones a esa burguesía y el Estado además se ocupa hasta ahora de traer productos que estén al alcance de la población porque son productos subsidiados gracias a la riqueza petrolera entonces si el Estado produce el petróleo produce el 97% de las divisas y la burguesía importadora apenas produce el 3% ¿por qué el Estado no puede asumir el control de las importaciones? ¿por qué el Estado no puede asumir el control pleno de las importaciones y establecer un mecanismo de distribución de lo importado que el Estado ya sabe cómo se importó cuánto costó etcétera etcétera a qué precio puede venderse discutirlo para que de alguna manera empresas del Estado y empresas mixtas donde participe el capital privado puedan entonces ser las que se ocupen de la distribución pero el Estado es el que importa y así se liquida una buena parte importante de las trampas de la importación de chatarra y cosas para el estilo pero además eso no es solución mientras tanto no haya claridad sobre el control riguroso que tiene que haber sobre la empresa privada y sobre el Estado sobre los dos porque hay trampas a veces de lado y lado para garantizar que esa producción no se vaya para donde no es y que se pueda vender a los precios adecuados esa es una medida que es sencilla se puede aplicar con sencillez no va a resolver todo pero es un paso importante para evitar que una parte de esas divisas se fugue y que una parte de esas divisas sea utilizada de otra manera la política represiva contra todo lo que se ha señalado aquí del bachaqueo el contrabando las tracalerías para sacar los productos para Colombia etcétera que por supuesto tiene no solo que mantenerse sino que tiene que fortalecerse fortalecerse revisar leyes reglamentos normas para tomar sanciones para enfrentar la impunidad que ha sido una de las fuentes también de la de la corrupción pero por supuesto con puras medidas represivas no ni por fuerte que sea no se resuelve una situación que es una situación económica y política se resuelve justamente si esas medidas represivas sirven para impedir parte del daño que se hace pero al mismo tiempo se están tomando las medidas que nos van a permitir cambiar esa situación pero si eso no se hace de verdad que no servirían no servirían de mucho aquí hay un papel importante incluso para los medios para nuestros medios para nuestros medios porque nuestros medios que yo me la paso criticando nuestros medios ya me cansé de decir las cosas porque nadie me para bola pero lo sigo hasta no hace mucho lo decía nuestros medios han progresado técnicamente de una manera impresionante ¿se acuerdan aquel canal 8 del golpe de estado? aquello cosa verdaderamente aquello creo que los escenarios eran de cartón y cosas de esas ese canal 8 hoy es un canal espectacular desde el punto de vista y en general todos los canales los canales del estado pero no se ha mejorado mucho en materia de calidad informativa de capacidad de formación y de plantear las cosas que es necesario plantear tú decías hace un rato ahí se fue se fue decía exactamente algo que yo comparto plenamente es decir ver nuestros canales particularmente el canal 8 hay un exceso verdaderamente allí de pantallería de politiquería de detalles que se repiten de cosas que se repiten hasta el cansancio el papel de educar de formar de ganarle justamente a la derecha porque generalmente tenemos años refutando lo que dijo la derecha el día anterior y mientras lo estamos refutando la derecha está montando las mentiras de mañana y en eso tenemos años perdido completamente la iniciativa recuperar la iniciativa abrir los canales a la crítica también a la crítica constructiva no puede ser que en el canal 8 no se pueda criticar nada el canal 8 que tiene que ser un instrumento de formación porque es el canal político por excelencia no se puede criticar nada no se puede decir nada y pareciera que todo está absolutamente perfecto y entonces el papel se reduce a burlarse de la oposición que es la cosa más sencilla del mundo esa es una radio rochela asesina pero realmente es una radio rochela pero asesina porque tira golpes de Estado pero ¿cómo no reírse de esa oposición? pero eso es demasiado fácil esa no es la tarea de un canal como eso elaborar políticas discutir temas oír críticas crear más conciencia conciencia política y este tipo de cosas las puede y las tiene que hacer las tiene que hacer nuestro medio y va a terminar con una cosa ya el gobierno ha llegado a acuerdos con las transnacionales algunas transnacionales con la Mitsubishi etcétera etcétera y está hablando de unas zonas económicas especiales yo entiendo que el gobierno está haciendo eso porque el gobierno cree puede que tenga razón en muchas cosas que eso es necesario para reactivar la economía yo estoy convencido y lo he discutido más de una vez también contra algunos camaradas que son muy cerrados en materia de digamos del desarrollo pues de la política revolucionaria que las revoluciones no transcurren por una especie de autopista donde todo está suavecito y solamente se paran los semáforos un momentico y después sigues no en la autopista no hay semáforos pero en todo caso podían haber algunos semáforos en esta autopista no hacer una revolución o intentar hacer una revolución es la cosa más difícil que existe entonces el camino es una carretera como alguna de las carreteras venezolanas llenas de huecos con palos atravesados con unos malandros que están más adelante tratando de atracarlo a uno que de repente que desviarse porque la carretera no está asfaltada y entonces pasar por unos barrancos eso así es el camino las revoluciones es decir las revoluciones no pueden ir en línea recta por una carretera sino que tienen que hacer sacrificios que tienen que hacer esfuerzos que a veces tienen que hacer concesiones para retomar el camino lo importante es que no pierdan la brújula y si tienen el apoyo del pueblo no pierdan la brújula por eso es que es importante el apoyo del pueblo bueno se toman medidas difíciles como esta que hay que tomar apoyo popular que es la garantía de que la cosa va por el camino que tiene que ir porque los organismos burocráticos pueden perder en las negociaciones siempre hay peligro en todas las negociaciones por eso es que está claro y sabe de dónde se va y con el pueblo vigilante evidentemente se puede tener más posibilidades de que se está tomando el camino correcto entonces esto es importante decirlo y además de alguna manera que el gobierno ojalá pudiera entenderlo pero además al hablar de la participación el protagonismo popular para todo todo cabe ahí y termino con una última cosa que es a propósito justamente de la comuna Ataroa que me gustó mucho el documental que se mostró allí es el papel de las comunas de las comunas y nuestro ministro de cultura fue ministro de comunas no hace mucho hizo un excelente trabajo allí uno oye al gobierno de verdad conversando uno oye al gobierno o ve al gobierno conversando con los empresarios una cosa que a veces suena como poco poco coherente en el sentido de que se acusa a los empresarios con toda razón de que son los que están desarrollando la guerra económica o sea son el enemigo pero al mismo tiempo reuniones con ellos para pedirles que no hagan la guerra económica eso suena un poco verdaderamente como ingenuo ¿no? es decir y se habla entonces de acuerdos con empresas nacionales o transnacionales para fomentar la producción pero las comunas se olvidan allí y las comunas son un espacio clave yo soy de los que creen que para impulsar ese desarrollo económico esa economía productiva que necesitamos bueno hay que trabajar a distintos niveles si se ha llegado a acuerdos con algunas transnacionales está bien siempre que sean unos acuerdos que el gobierno se garantizará que sean respetuosos de los derechos del pueblo y además que por favor que no se ocupe simplemente de las computadoras y de los celulares que parece que seguimos también en la onda consumista ¿cuánto vale un celular ahora? ¿cuánto vale algunas computadoras? necesitamos sí computadoras y celulares por supuesto no se trata de eso pues primero que nada necesitamos comida necesitamos medicina necesitamos ropa necesitamos lo fundamental para sobrevivir que se pueda por lo menos combinar las dos cosas bueno lo otro entonces es es necesario si hay transnacionales que hay algunas transnacionales con un verdadero control sobre ellas que hay algunas empresas grandes de esas que van a ser empresas del estado o empresas mixtas que van a ocuparse de la distribución de productos tienen pequeñas y medianas empresas empresas de producción social y por supuesto las comunas las comunas que si las desarrollamos y las seguimos desarrollando son una fuerza productiva enorme una fuerza productiva enorme y ese es un ejemplo eso que tenemos ahí pero hay muchísimos ejemplos también y además son un espacio de producción de producción de bienes y de producción de servicios que atiende de alguna forma un sector de la demanda de la población más comunas más demanda atendida producción nacional producción que no es con dólares que no significa sustitución de productos que se comprarían y se pueden producir aquí etcétera etcétera eso es un elemento fundamental de esa incorporación del pueblo a el enfrentamiento de esta crisis económica para pasar empezar a construir una economía productiva bueno que las transnacionales controladas que las empresas grandes que empresas medianas que empresas pequeñas y las comunas que son una fuerza fundamental para lograr esa incorporación yo creo que algunas de estas cosas que son fundamentalmente ideas no necesariamente ideas mías ideas que yo comparto aquí hay un flujo permanente de ideas uno lo que tiene es que agarrarlas ahí alguien dijo una vez que las ideas no son de nadie que son como los frutos de un árbol uno agarra ese árbol tiene unos mangos sabrosos bueno tumbas dos mangos ya son tuyos las ideas son así el plagio es simplemente repetir un texto de alguien sin ponerle comillas pretender que es de uno pero las ideas son del que las agarra el primero que le mete mano si le gusta esas ideas y sobre todo si las puede integrar en un conjunto absolutamente tiene todo el derecho a hacer entonces yo he planteado cosas aquí que son temas para una discusión temas para algo que necesitamos urgentemente discutir y de verdad si se hay una presión del pueblo chavista para que se lo oiga para participar en las discusiones para ayudar a construir las líneas y eso el gobierno lo escucha porque tendrá que escucharlo que se lo digan en las reuniones en los actos etcétera etcétera